Que lindo las improvisaciones Me gustan mucho Tal vez casualidad o algo del más allá Pero ahora estás conmigo Sin mirar atrás vamos a caminar Por el mismo camino Porque en algún lugar por fin iba a encontrar Un amor tan divino Y ahora yo vivo Porque ahora respiro Que es tan natural Cuando me dices que Jamás había sentido Un amor tan inmenso Luego de un te amo Luego de un suspiro Y yo te doy un beso Y tú muerdes mis labios Sin pedir permiso Yo te hago lo mismo Momentos tan lindos Me siento tan infeliz Porque es tan natural Sentir que ya te amo Y que no estoy muriendo Y por tenerte en mis brazos Por acariciarte Y por sentir tu cuerpo Porque vale la pena Darte y darte amor Aunque te encuentres lejos No me temas a nada Porque aquí estoy yo Yo soy tu complemento Yo te protegeré Yo te acompañaré A lo desconocido Lo jamás sentido Ahí siempre estaré Eh, 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 eh ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Qué lindo es el amor! ¡Eh, eh, 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 eh! Porque esa no te blah Sentir que ya te amo Y que me estoy muriendo Por tenerte en mis brazos, por acariciarte y por sentir tu cuerpo Porque vale la pena darte y darte amor, aunque te encuentres lejos Tu cuerpo es lejos, donde te vas a andar, porque aquí estoy yo, yo soy tu complemento Siempre estaré a tu lado amor, porque yo a ti, te lo juro delante de Dios que te amo Beso para todos, beso para todas, cariño grande Gracias por ver el video